Profe, no puedo ver la grabación de la clase desde el celular. Ay, no lo puedo hacer. ¿Me ayudas? Estoy nervioso. Tengo examen esta semana. Ay, Clark, Clark, hola, hola cerebrotes. Tenemos un mensaje urgente y puntual para ustedes. En el celular no se pueden ver las grabaciones de las clases. De cerebrote profesor es cambio, de cerebrote profesor es cambio. Sí, sí, es urgentísimo. No se pueden ver. Ojo con lo que les voy a mostrar a continuación. Este es el Teams desde el teléfono. Y eso que yo soy el profesor. Y miren lo que pasó. Equipos. Ok, estoy en equipos. Vengo y voy a buscar una clase que hice el viernes. Por aquí la tenía, miren, la finalización 1. Esta es la clase del viernes. Miren, viernes 18. Yo voy a picar acá, en donde debe estar la grabación. Y por ahí en algún lado está la grabación. ¿Cierto? Mírenla acá. Y miren lo que pasa con la grabación cuando yo le voy a dar clic a reproducir. Ay, Dios. Error en la reproducción. No se pudo cargar la grabación en stream. Intente descargarlo desde la aplicación de escritorio de Teams. Profe, ese error, ese bendito error está haciendo que ya no podamos verlas. Ya saben por qué es. Porque Teams hace más o menos un mes eligió y dejó que muchas personas pues ya no hiciéramos parte de stream. Miren, miren lo que pasó, miren, ninguna, no me está dejando ver ninguna. Lo acabo de probar porque me dijeron eso y efectivamente no los deja, no los deja. Y miren lo que pasa desde el computador. Desde el computador, cuando yo estoy en el equipo, este es mi equipo desde el computador. Es esta clase la que quiero. Y aquí, cuando pico descargar, me sale descargar, no me sale clic, play como ese, sino me sale descargar. Yo le digo descargar y efectivamente me dice, se está descargando el video. En el computador sí la puedo ver. Me demoro un poquito, pero la puedo ver. Pero en el celular no. ¿Cuántos de sus alumnos, cuántos de sus estudiantes están hoy con este problema? Créale. Yo al principio, inclusive dudé y me disculpé con ellos porque cuando hice la prueba, yo casi no miro el celular, pero hoy que mire el celular e hice la prueba, mire lo que pasa con las grabaciones. Mire, vamos a buscar otra para que veas que no fue que se me dañara esa. Ojalá a ti te saliera, pero no. Voy a buscar otro equipo. Esta, por ejemplo. Ok, acá está. Miren, otra clase de otro día, de hace unos días. Clic, para verla. Y me dice, error en la reproducción. ¿Cómo se corrige ese error? Ya lo hemos dicho. Aquí te vamos a dejar en las pestañas y al final del video te vamos a dejar la opción de que los descargues y los compartas en stream o los compartas en YouTube. Es más trabajo, lo que muchos hemos dicho, pero pues nuestros alumnos, nuestros estudiantes lo ameritan y lo ameritan todo. Y aquí en Cerebrote sacamos el tiempo hoy de hacer un video para eso. No se pueden ver las grabaciones de las clases desde celular. Y si tú eres estudiante y estás mirando esto, corre y compártelo el video a tu profe, porque no se puede. Miren, yo no pude. Ojalá en tu institución se pueda. Sé que hay unas instituciones que son pagas con una cuenta y licencia especial de Teams que sí están pudiendo. Yo no lo pude hacer. Y así como la mía, acabo de preguntarle a varios colegas y tampoco lo pudieron hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues desde el computador o nosotros como profesores, compartirles al final el video. Lo de ellos lo podrán revisar. Bien. Un alto porcentaje de estudiantes están hoy en dispositivos como tabletas y como celulares. No los dejemos por fuera de las grabaciones. Profe, esto es un llamado urgente a que nos pongamos rápidamente a hacer algo. Yo soy Cerebrote, yo soy Luis Fernando Botero, hago parte de este ecosistema. Pobre, pobre, pobre Tini. Ay, ¿y ahora? Ay, ¿y ahora cómo voy a estudiar? Ay, me pongo de cabeza. Sí, está preocupado. Tiene semana de exámenes y no puede revisar las grabaciones. Vamos a ayudarle. Acá te puedes suscribir, clic. Y acá te dejamos los dos videos de cómo los puedes subir, tanto a YouTube como a Stream, para que subas tus grabaciones y tus alumnos las puedan ver. Yo soy Luis Fernando Botero y estén pendientes, por favor, porque los sábados estamos haciendo talleres y te queremos invitar. Aquí en la descripción hay un curso que quiero que tomes. Pícalo y te va a llevar a muy grandes experiencias. Gracias por hacer parte de la comunidad de emprendedores más grande con respecto a profesores que habemos. Emprendedores de conocimiento. Profesores que queremos emprender este mundo de la educación virtual de la mejor forma. Hasta pronto. Síguenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!